¿Está buscando una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza? Le invitamos a visitar el Parque Recreativo Cerro Verde. Se ubica en el departamento de Santa Ana, a 77 kilómetros de San Salvador. Este destino es ideal para quienes deseen tener caminatas tranquila, sin mucho esfuerzo, dentro de un bosque. Al llegar, uno de los atractivos que se pueden apreciar es este mirador, que posee una vista inigualable hacia el volcán de Izalco. Es aquí donde muchos turistas disfrutan tomarse fotografías para llevarse un recuerdo de la visita al Cerro Verde. Bienvenidos al Parque Natural Cerro Verde. El parque está ubicado en el departamento de Santa Ana y lo pueden ubicar ya sea en cualquier plataforma de ubicación en tiempo real. Como Cerro Verde es la única ruta que viene hasta acá, hacia el parque. Los horarios de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche el ingreso. Todavía contamos con media hora más para las personas que vienen al servicio de restaurante. Y desean abandonar a las 8.45 máximo de la noche. Hay zonas libres donde ustedes lo pueden hacer acá internamente, ya sea para visitantes nacionales y extranjeros. Y tenemos también el servicio de lo que es de camping, lo pueden hacer dentro del parque. Y como les menciono, hacerles la invitación a que visiten y que sean parte de lo que es nuestro parque. Es una joya, es uno de los parques de la red del Instituto Salvareño de Turismo. Y estamos comprometidos para garantizar la sana recreación. Para realizar una caminata, puede acercarse a la caseta de información. Aquí se reúnen los grupos para ser acompañados por un guardaparques, que les guiarán por los senderos. Antes de dar inicio a la caminata, el guardaparques nos da información necesaria para que el recorrido se realice de la mejor manera. El sendero que se recorre acá se llama una ventana a la naturaleza. Y como lo mencioné al principio, es una caminata muy tranquila que pueden realizarla personas de todas las edades. El primer mirador que encontramos nos da una agradable vista al volcán de Santa Ana. Aquí también se hacen pausas para poder darnos información sobre lo que se observa. El segundo mirador nos permite apreciar esta majestuosa vista hacia el lago de Coatepeque. Es mi primera vez que he venido a conocer este lugar. Aunque soy nativa de aquí, de El Salvador, de Chalchuapa. He venido y he tenido una experiencia muy bonita. Se puede tener un contacto muy bonito con la naturaleza y conocer mucho. Y hemos tenido un guía también bastante conocedor del tema. El aire fresco y la altura y el panorama, lo que podemos observar. Ok. ¿Con quiénes ha venido este día? Viene con mi esposo, que por ahí está escondido. Y con mi hermano. Pueden venir y conocer, apreciar lo que tenemos aquí en El Salvador. No necesitamos ir tan lejos para poder pasar un buen tiempo. Y también a los que no conocemos y que somos nativos, pueden venir y sentirse siempre como en casa. Aunque hayan recorrido mucho tiempo ya que no están aquí. Además, también es un sitio increíble para tomarse fotografías. Seguimos con nuestro recorrido. Nos encontramos con esta curiosidad, conocida como el árbol del amor. Estas son dos árboles de especies diferentes que unieron sus ramas al crecer. Y ahora son el símbolo del amor dentro del sendero en el Parque Nacional Cerro Verde. Ya por finalizar el recorrido, descansamos ante la sombra del abuelo. Este es considerado uno de los árboles más viejos del parque. Su edad ronda entre los 500 y 600 años. Para mencionarles, el recorrido de una ventana a la naturaleza tiene aproximadamente 10 estaciones. En la cual tenemos lo que son los dos miradores al volcán de Santa Ana y hacia el lago de Coatepeque. Este es todos los días, desde las 8 de la mañana. Se sacan tours cada 20 minutos, lo cual se viene guiando. Es totalmente gratis, solo que tiene que irse guiado debido a que es un área natural protegida. Como protección a lo que es el lugar. Mencionarles lo recomendable acá. Ustedes pueden traer su ropa cómoda. Este es un tour un poco más familiar. En los cuales si ustedes no nos visitan para hacer caminatas a los volcanes. Este es uno de los mejores tours que pueden realizar. El tour son un kilómetro con 300 metros con una duración de 45 minutos a máximo una hora. La duración es por las estaciones que se van realizando. Cada estación acerca de flora, fauna, lugar y historia que tenemos dentro de sobre los volcanes y lagos cercanos. Y el recorrido a su totalidad máximo sería una hora. Sin duda, este recorrido nos sumerge dentro de un entorno muy distinto y verdaderamente único. Donde podemos apreciar los encantos de la madre naturaleza. Dentro de las instalaciones del parque, también se encuentran diferentes zonas para compartir con la familia. Un área especial para los niños, zonas de comedores y áreas de picnic. Donde se puede disfrutar de un día al aire libre con un clima verdaderamente fresco. Esperamos que se anime y pueda visitar y disfrutar del parque recreativo Cerro Verde. Le aseguramos que le encantará. Para este es El Salvador, Brenda Granados.